Bienvenida por favor, le damos un aplauso, le paso el aplauso por favor. Muy buenas noches al público presente, al jurado y a mis compañeras candidatas. Mi nombre es Jessica Lazo, tengo 20 años, estudio en el Worcester Community College y estoy estudiando para ser una diseñadora. En mi tiempo libre me gusta dibujar y caminar a mi perro Rocky. Y orgullosamente estoy presentando a CUMBE, gracias. Muy bien, gracias Jessica Lazo. La tercera, vamos con la cuarta candidata invitada por favor en este momento. Que venga otra guapísima ecuatoriana, el cariño y el aplauso para cada una de ellas. Buenas noches al público presente, señores del jurado y compañeras participantes. Doy gracias a Dios por darme un día más de vida. Mi nombre es Sofía Aguilar, tengo 13 años y estudio en la White Plains Highlands Middle School. Y vengo representando a mi bella comunidad de Paute. En mi tiempo libre me gusta leer, ayudar a mis mamás en los quehaceres, hacer deporte y otras actividades. Quiero dar gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche en la elección de la Cholita Ecuatoriana 2014-2015. Y que viva Ecuador, muchas gracias. Muy bien, gracias Sofía Aguilar. Vamos a invitarle a la quinta participante por favor. Otra hermosa ecuatoriana también en esta noche que los acompaña. Bienvenida por favor. Y el aplauso, den el aplauso por favor. Buenas noches señores organizadores, señores del jurado calificador, Cholita Saliente y a mis compañeras participantes. Mi nombre es Erika León, tengo 12 años y represento a mi hermosa paroquia Cumbe. Para mí es un honor participar en estas festividades, ya que mediante practicamos nuestras tradiciones. Gracias. Gracias mi querida Erika. Erika León, un aplauso para ella también. La sexta participante por favor. Es otra hermosa, otra reina ecuatoriana. Un aplauso también para ella por favor, bienvenida. Público presente, señores organizadores, señores jurados y Cholitas participantes. Muy buenas noches. Mi nombre es Yesenia Shishpon, tengo 15 años de edad y estudio en la escuela secundaria de Ossling. En mis tiempos libres trabajo y ayudo con los quehaceres domésticos. Y orgullosamente vengo representando a la comunidad de San Sebastián. Gracias. Gracias Yesenia Shishpon. Tremendo. Regálenme un aplauso para la última. Es la participante número 7 por favor, otra hermosa y reina ecuatoriana. Bienvenida. Adelante. Señores organizadores, señores jurados, compañeros participantes. Tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Diana Vía, tengo 14 años, estudio en Ossling High School. Mi pasatiempo es bailar danza afroclórica. En el futuro me gustaría ser detective de unicidio. Y orgullosamente vengo representando a Ashatashi. Excelente. Con esto hemos tenido la oportunidad ya de conocer a las 7 hermosas candidatas de esta noche. Un aplauso para ellas por favor. Guapísimas. Una de ellas será la nueva Cholita. Mientras esto sucede, queridos amigos, voy a pedir inmediatamente el siguiente número. Será la presentación de la danza infantil Sin Fronteras que viene a continuación en este momento. Para invitar a compartir esta noche especial. Pues, yo quiero que todo el mundo, mientras las chicas hablan, tratemos de...